Ay cariño Nunca imaginé que me cansara de tanto esperarte, de tanto decirte que eras la mujer que yo adoraba Pero, pero falsas tus palabras, nunca me has querido, siempre me has vendido, y yo como tonto te rogaba Si ya no me quieres, no puedo hacer nada, si no cabe en mí el amor que querías No sigo rogándote, prefiero alejarme de ti, si no te confienes, tener mi cariño y ser dueña de mí Si somos diferentes, no sigo rogándote, prefiero alejarme de ti Ay, oh, mi vida, qué te acasó ayer, que me consiga, si no te quie adoraste y que sepa adorarte también Ay, oh, mi vida, qué te acasó ayer, que me consiga, si no te quie adoraste y que sepa adorarte también ¡Gracias! 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 Tus recuerdos viven en mi alma como algo sagrado que siempre he guardado en lo más profundo de mi vida pero si por mí no sientes nada si no soy tu dueño si no te desvelo déjame seguir con mis heridas si ya no me quieres no puedo hacer nada si no estaba en mí el amor que quería no sigo rogándome prefiero alejarme de ti si no te confienes tener mi cariño y ser dueño de mí si somos diferentes no sigo rogándome prefiero alejarme de ti ¡Adiós mi vida! ¡Gracias! 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 Ahora sí que sirva adorarte también Ahora sí que sirva adorarte Ahora sí que sirva adorarte Adiós mi vida Que tenga suerte Que te consiga Que te consiga El hombre que adoras Y que sepa adorarte también Nunca imaginé que me cansara De tanto rogarte De tanto decirte Que eras la mujer Que yo adoraba De tanto rogarte De tanto rogarte